Bienvenidos a su canal Más Corriente, espero que tú que estás viendo este video estés teniendo un día increíble y hoy espero hacértelo un poquito más increíble porque vamos a hablar y darle continuidad a estos episodios que tratan de cómo es vivir, en este caso, con un cocker. Vamos a conocer a Bartolo, un excelente exponente de esta raza, el cual también hace parte de la familia de la monta. Quédate hasta el final y te vas a enterar cómo es vivir con un cocker, de parte de Mónica, su propietaria. Bienvenidos. Bueno familia, como les dijimos, hoy vamos a hablar con Mónica y su hermoso cocker, ¿qué se llama? Bartolo José. ¿Qué tal Mónica? Bienvenida a este canal. Hola Santi, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno familia, como les dijimos, Bartolo es el hijo de Mónica y ella nos va a contar un poquito acerca de cómo es Bartolo en la casa, cómo es su comportamiento, si hace caso o no hace caso. Bueno, Bartolo sí es muy juicioso, hace mucho caso, es muy inteligente. Algo particular de él es que busca mucho, pues yo le digo, vaya a buscar el tío, entonces él va donde el tío y lo trae, o vaya a traer la pelota, y va y trae la pelota y me la trae. No sé si es la raza o él, pero es muy celoso, es muy celoso que si alguien se me arrima. No consiente que nadie ni te mire. Nada, es muy, muy, con eso sí. Ah no, pero debe ser también porque pues siente un amor infinito por ti y obviamente se va a sentir intimidado con algún extraño. ¿Cierto muchacho? Moni, otra pregunta, ¿cómo le va él socializando con otros perros? ¿Tú o es con otras mascotas? Sí, con tres más. ¿Tres más? Sí. ¿Todos perros? No, hay una hembra que se llama Ramona, Mozart y Salchi. Ah bueno, ¿y qué tal, cómo se la va con ellos tres? Es muy, 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 pues hace mucha compaginidad y tengo también una gatica, se llama Rebeca y duermen juntos, se lamen todos dos, siempre son siempre pues juntos. Y él lo que tiene él es que cuando ve que por ejemplo o Salchi o Mozart o Ramona juegan con otros perros, ya él se cree como adulto y se aleja. Y los empieza como a supervisar, entonces si ven, si ve que está jugando muy brusco, se les hace así, o sea los separa y empieza a mirar, yo le digo que es un cariseñor cuando se pone como así, como a mirarlos feo a todos. Ya se cree muy maduro. Sí, sí, ya él. ¿Y qué edad tiene? Dos años. Dos añitos. Ah no, está muy bonito. Y tú de pronto le tienes alguna alimentación porque veo que las orejitas súper peludas, muy bonito y veo que es muy mimado. Sí, demasiado. Antes de este video no se le despega a menos de tres baldosas. Sí, sí, yo le doy pues alimentación, empezamos con una alimentación premium y no le gustó. Le gusta es el que come el resto de perritos y le doy con menudencias y come mucha verdura. Le encanta el brócoli, la zanahoria, el tomate, la lechuga, le gusta mucho. Con eso que me dijiste queda más que comprobado que no todos los alimentos le sirven a todos los cachorros. O no es solo que le sirvan sino que simplemente no les gusta. Pues tú hiciste el intento con un premium y dijiste que lo rechazó y pues la verdad el mejor concentrado a veces es el que la mascota más le guste. Para no tener nosotros tampoco ni problemas discutiendo con él para qué coma, ni estarle haciendo magia o ya tenerlo por ejemplo dependiente a que el concentrado siempre tiene que ir con X o Y cosas. Claro que eso está bien pero de vez en cuando, ya cuando se torna de rutina todos los días no es tan aconsejable. Y ya que hablamos de rutinas, ¿tú tienes alguna rutina de ejercicio con él? Sí, mira que él más que todo pues mi hermanito los ponemos así pues cuando en la mañana y con un palo de escoba y con unas galletitas. Entonces él salta, igual acá en la finca pues él corre y él igual pues él corre mucho con la pelota, él persigue la pelota y se la trae a uno. Ah, porque tú tienes la facilidad de que aquí en la casa pues están en una finca y pueden hacer el ejercicio mejor dicho en el patio por así decirlo aquí al frente en la zona verde que tenemos. Y de algunos gustos ya que ese peludito orejón hermoso lleva dos años contigo, ¿qué has detectado que tú digas como no Santi mira para mí Bartolo siempre que le doy esto mejor dicho es lo que más le encanta? Cuando les traemos huesitos, ellos saben y nos esculcan el bolso porque saben que tienen huesos entonces nos toca y los huesos no les gusta así sino que se le quita la etiqueta y hay que hacerlo en la bolsa que ellos quiten el hueso de la bolsa. Vea. Con eso y también cuando comen, siempre que comen piden galletas. El premio, la recompensa. Ajá, el premio. ¿Y qué tipo de galletas le das tú? Porque hay unas que traen demasiadas harinas. Por ejemplo, ya que dijiste que recibe vegetales y todo, es también mucho mejor darle en vez de, pues el premio que en vez de una galleta sea mejor un pedacito de verdura. Nosotros se las hacemos. ¿Las mismas galletas? Sí, le hacemos premios que son mollejas como crocantes. Sí. Las partimos y las ponemos a deshidratar. Y también las galletas con el caldito de las menudencias y con verdura licuada, lo hacemos como en los hielitos de gel. Sí. Y se los congelamos y les damos esas galleticas. Ah, no. Súper saludable ese premio. Y tú has tenido mascota en el pasado, antes de que llegara Bartolo a tu vida. Y de pronto, ¿qué fue lo que más te motivó a decir, de tantas razas que hay, a decir, no, yo quiero esta vez empezar a construir una historia con un cocker? Mira que cuando yo viví en la costa seis años, allá había un vecino que tenía un cocker. Ah, te enamoro fue por el vecino. Sí, y era como muy familiar, muy juguetón. Cada que entraba al conjunto, nos saludaba a cada persona al conjunto. Entonces fue algo como súper chévere. Entonces yo dije, qué rico, pues como un cocker por todos los comportamientos, pues como que yo notaba. Ah, no, excelente. Es que en realidad es una raza súper, súper familiar. Por eso mismo es que todos los meses varias familias llegan a nosotros buscando esta raza en particular. Y les vamos a contar que Bartolo, aparte de que hace parte de esta familia más corriente, también hace parte de la familia de La Monta. Aquí arribita les vamos a dejar el link para que vayan y vean el fotoestudio de este muchacho. Y si tienes alguna hembrita que desees cruzarla con nuestro macho, tienes total disposición. Nosotros estamos en Marinilla, esto es Antioquia, pero tenemos cobertura a nivel nacional. Si tienes alguna duda o si deseas que tratemos alguna raza en particular, déjanos saber en los comentarios de aquí abajo cuál es esa raza que desearías saber cómo es vivir con esa en particular. Hoy hablamos con Mónica y con su lindo orejón peludito que se llama Bartolo. Nos despedimos desde aquí y nuestro hermoso lema que es Más que Mascotas son familia. Dios los bendiga. Hasta luego.